Muchas gracias compañeros, efectivamente me encuentro con doña Aurora Pineda, quien es parte de organizaciones de sociedad civil, precisamente se están manifestando en contra de la militarización de la sociedad hondureña, lo cual han manifestado, no están preparados para dar la seguridad que requieren estos momentos del país. Mire, nosotros en todo este proceso, verdad, han sido cinco años en esta lucha, siempre nosotros hemos pedido la depuración de la policía, porque nosotros confiamos en que es una policía que merece el país, que nos merecemos los hondureños, no es militarizando la seguridad que se da solución a los problemas, porque en los países donde se ha dado, más bien se han arrepentido de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no son preparadas para tratar con el público y nosotros lo hemos observado, nosotros lo hemos advertido al Estado, nosotros lo que mucha gente y muchos policías, verdad, que estaban cometiendo delitos dentro de la institución policial, creían que nosotros queríamos destruir la policía, nosotros no hemos querido destruir la policía, nosotros hemos querido transformar esa policía y es lo que estamos viendo, yo sé que ahora los mismos policías agradecen, verdad, esta lucha, porque ellos se han visto beneficiados, digamos, ahora la policía no es la policía desde cinco años, yo sé que falta mucho camino que recorrer y que hay mucho que hacer con la policía, verdad, pero en un año, digamos, con la Comisión Depuradora ha limpiado un cierto, digamos, un 30% de la policía, que todavía hay mucho que hacer, si lo hay, nosotros seguimos en esta lucha, nosotros vamos a lograr tener esa policía que todos queremos, una policía comunitaria como lo recomienda la MASI, verdad, esa policía que la sociedad hondureña pueda confiar en ella. Ahora, doña Aurora, ¿no siguen ustedes desconfiando de la policía pese a lo sucedido con sus hijos en aquel momento cuando desde luego se encontraba con una podredumbre la policía? ¿Ya se ha logrado erradicar ese malo? No, no, todavía falta, todavía falta, digamos, yo dentro de la institución policial yo no podría asegurar que todavía uno puede confiar. ¿Sigue sin confiar en la policía? Mire, hasta cierto punto, hasta cierto punto yo tengo confianza. No es la confianza total, ¿verdad? Podríamos decir en porcentajes un 30%, porque hay mucho todavía que hay ahí adentro que nosotros queremos que estén fuera. Mire, nosotros hemos incluso hecho solicitudes a todos los directores de la policía, a los ministros de seguridad, al ministerio público, hemos hecho que se investigue no solamente a los que ejecutaron y asesinaron a nuestros hijos, sino también a todos los que se involucraron en el cubrimiento, ¿verdad? Desde el ministro de seguridad en aquel entonces nosotros hemos solicitado que se investigue y que de alguna manera se sancione esta actitud que se tomó y que son responsables. Muchas gracias. Doña Aurora Pineda, quien es miembro de Sociedad Civil, desde luego se está manifestando este día en contra de la militarización de la sociedad hondureña y sí, a un enfoque de la policía comunitaria. Junto a Luis Zelaya en cámaras, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios principales.